¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor Sin Censura, hoy vamos a platicar acerca de esta situación que bueno se viene con Santiago Nieto en contra de Lorenzo Córdoba, quien ya estará siendo investigado en cuentas bancarias, y por supuesto, otros ilícitos que tiene por ahí, unos secretitos que no acaban de encontrar, y todo parece indicar que desde el INE acaban de recibir un caballo de troya puesto por la cuarta transformación para agarrarlos con las manos en la masa. ¿De qué se trata? Bueno, pues resulta que una de las nuevas consejeras del INE va a ser la esposa de Santiago Nieto. Esta alianza sin duda alguna me genera mucha emoción porque quiere decir que ahora con esta alianza pues van a salir todos los malos manejos dentro del INE y que además hay un tuit que deja perfectamente claro cómo, escuchen bien, cómo han estado ya trabajando de la mano la nueva consejera del INE y Santiago Nieto, por lo cual nos podría dar grandes, grandes noticias próximamente. Así que tenemos de entrada este antecedente donde Lorenzo Córdoba se llegó a amparar ante posible investigación por pago de salario al del presidente. Esto fue en marzo de este mismo año porque hay que recordar que Lorenzo Córdoba y su sueldo, bueno, pues podrían dobletear al del presidente perfectamente y darle toda la vuelta. Entonces, por eso se amparó y se presentó una demanda de amparo para impugnar posibles investigaciones penales o administrativas en su contra por la persistencia en dicho órgano del pago de salarios superiores a los del presidente de la república. Córdoba presentó su demanda el pasado ocho de marzo y en ella también señala como acto reclamado la reducción a la solicitud presupuestal del INE para dos mil veintiuno aplicada por la Cámara de Diputados de acuerdo con el diario Reforma. Entonces, de esta manera, vemos como el tipo ya siente pasos en la azotea y que no nada más implicaría a él, sino que otros pagos por debajo de la mesa, a quien sabe quién, pero que sí estén dentro del INE y de esta manera, bueno pues, se le está investigando, como bien dice ahí, hasta de manera penal. Entonces, esto no fue obra de la casualidad. Esta información no salió así como así. Seguramente la consiguió la futura esposa de Santiago Nieto. Vamos a observar, primero que todo, vamos a continuar con lo que publicó nuestro amigo Nacho Rodríguez, el chapucero. Chequen ustedes de lo que habló su video, si les interesa saber más al respecto, él dice que ya recibió la noticia de que ya le están revisando sus cuentas bancarias y sus mansiones, por lo cual la FGR alista otra demanda. Entonces, en este sentido, amigos, pues decirles que esto es cuestión de tiempo para que caiga Lorenzo Córdoba, y bueno, todo de la mano del dúo dinámico, Lorenzo Córdoba, no, Santiago Nieto, y su futura esposa. Entonces, veamos primero que todo, cómo es que se va a casar con una nueva consejera del INE. Como pueden ustedes ver, hay un pantalla, dice ahí, Santiago Nieto y Carla Humphrey, Jordan, van a casarse. Santiago Nieto, titular de la inteligencia financiera, se comprometió con una de las nuevas consejeras del INE. Vamos a ver la foto, él muy elegante, ella también muy elegante, y bueno, pues ahorita vamos a ver lo que continúa, que está muy bueno. Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, se va a casar con Carla Humphrey, consejera del INE. Cuna de Grillos publicó este lunes que Santiago y Carla se comprometieron desde diciembre pasado, pero como nos conocemos al Santiago Nieto, que es un hombre discreto y que no le gusta hacer tanto borlote, bueno, había pasado hasta ahora como algo desapercibido, y hasta ahora fue que decidieron hacer público su plan de boda, ¿no? Muy su decisión. Los datos exactos de dónde y cómo y cuándo se realizará la boda son aún un tema pendiente, pues la pareja no ha podido definirlos como millones en el mundo por el COVID, sin embargo, ya se filtraron algunos datos de la entrega del anillo, fue planeada cautelosa y sorpresiva, según detalla Cuna de Grillos. Entonces, se fijan, aquí está el anuncio, donde Cuna de Grillos da a conocer esto. Hasta el momento no hay fecha de la boda, pero al menos ya eso será como un hecho. Entonces, vamos a ver, ella tiene, dice aquí, 48 años de edad, cuando le entregaron el anillo. Y aunque son muy discretos en su relación, cuando Carla fue designada como consejera del INE, a Santiago Neto le ganó el amor y no pudo evitar felicitarla en su cuenta de Twitter. Y entonces, fíjense bien lo que ponen ahí. Este tuit se dio desde agosto del año pasado, fecha desde la que ella habría empezado a colaborar en una investigación, algo así como una espía dentro del INE, y que, bueno, ha recabado información muy importante contra Lorenzo Córdoba, porque, fíjense bien, hasta el 10 de marzo fue que él empezó a ampararse por esta investigación que les comento, de los bancos y de, que los pagos millonarios dentro del INE. Esa información habrá salido ya desde esta señora, Humphrey, y bueno, como vemos ahí, pues, desde diciembre, bueno, desde 2020, empezó a trabajar. Lo mismo ocurrió el 30 de agosto del año pasado cuando Carla cumplió 47 años, el funcionario no pudo resistirse, y también le dedicó un post en la misma red social. Pásale increíble, un beso y un abrazo. Entonces ahí ya se empezaban a descargar un poco. Pero resulta que él viene de un matrimonio, pues, bastante tormentoso, donde antes de la investigación que el propio Santiago Neto llevaba en contra de Lozoya, él tenía una vida estable, un matrimonio feliz, y todo esto. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se lo destruyeron? Pues cuando él denuncia a Emilio Lozoya, pues le fueron como perros encima, y por eso es que terminó su anterior relación. Dice, fue involucrada ella en el enfrentamiento de Santiago Nieto con Emilio Lozoya, por iniciar una investigación en su contra por el supuesto financiamiento ilícito a la campaña presidencial del exmanetario periodista Peña Nieto, lo que provocó su divorcio. Luego más abajo dice, la historia es esta, en octubre de dos mil diecisiete, Nieto divulgó información sobre la investigación contra Emilio Lozoya, y de ahí hay que recordar que lo corrieron, lo corrieron, pero además, Santiago Nieto no se quedó callado, él no se quiso dejar amedrentar, y por eso denunció que había recibido presiones, intentos desobornos, advertencias, por haber iniciado la investigación contra Lozoya, y a decir de sus palabras, acabaron con su matrimonio, y ocasionaron su divorcio, más en ese momento, no se especificó, qué clase de cosas se le hicieron a la anterior esposa, y bueno, obviamente Lozoya negó todo y demás, pero resulta que alguien más entrado del asunto, chequen aquí, porque lo, supuestamente lo divorciaron, le inventaron un romance con un amante, le entregaron unas fotos, yo creo que con fotomontaje, o no, no se me imagina cómo le entregaron las fotos, pero total que la anterior esposa cayó y les creyó a los golpistas, y de esta manera, pues pudo, pues pidió el divorcio, ahí lo vemos, dice, le destruyeron el matrimonio y ocasionaron su divorcio, tras filtrarle a su entonces esposa, fotos con otra mujer, entonces, ese fue el chisme que le inventaron, truquearon las fotos, seguramente, o no sé, no sé cómo estuvo el asunto, al menos eso es lo que se revela ahí, pero sí, ahora está, este dúo, pues va a ser muy interesante, porque definitivamente va a permitir conseguir la información, que el INE, pues obviamente, está haciendo toda clase de atracos, quizá por eso fue que no hicieron pública su relación hasta recientes fechas, porque corrian el riesgo de que en el INE destruyeran archivos, destruyeran documentación, pruebas, evidencias, y por eso lo dejaron mejor de manera discreta. Pues vamos a ver qué sucede, mientras tanto llego al final de este vídeo, déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi vídeo, y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carbonado, vamos a la próxima, porque recuerda que la verdad, no será libre. ¡Gracias! ¡Gracias!